No importa lo que pienses o creas, todos somos tamaulipecos. No hay distingos de colores, de ideologías, ni filias, ni fobias políticas. Solo un interés supremo, Tamaulipas. Tenemos mucho que hacer, necesitamos actuar y movilizar a la sociedad hacia un nuevo capítulo de éxito. En nuestro colectivo analizamos perfiles de hombres y mujeres, buscando a quién mejor podría encabezar esta tarea. En nuestro colectivo, encontramos un líder que cumple con este propósito colectivo. Él es un hombre sencillo, entregado a su trabajo, forjado en el esfuerzo. Su trayectoria es de lucha. Ahora, señores y señoras, propongo que quien encabece nuestros esfuerzos sea un tamaulipeco ejemplar. César Augusto Verástegui Hostos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!